han pedido, nos lo han pedido los oyentes y los anunciantes quieren que la calidad radial continúe. Decía Walter Cronkite que el buen periodismo era como una droga, si lo pruebas quieres más. Entre los oyentes sabemos que muchos que visitan nuestra señal en el dial quieren repetir la dosis y sabemos también que hay nuevos radios escuchas ávidos de incorporarse a esta gran familia radial. Con los anunciantes sucede lo mismo, vienen resultados, también quieren más, los tendrán, oirán el milagro del sol de la tarde. Muchas gracias. A su fase de dos años, el autor de esas hermosas palabras bien timbradas, de sellar nuestro liderazgo y excelente tradición periodística está aquí, es el presidente. Está sentado al lado. Antonio Espallat, quien nos va a decir si esa expectativa, eso que él planteó, cómo él examina eso que él planteó al pasar estos dos años. Buenas tardes, Antonio. El examen es sencillo. No quedamos cortos. Yo en realidad los felicito. Un excelente trabajo el que han venido realizando en estos dos años. Le auguro muchos éxitos y le deseo que sigan haciendo ese periodismo que están haciendo. Y nos sentimos muy orgullosos de contar con un equipo de periodistas y comunicadores como todos ustedes. Muchas felicidades, que cumplan dos al cuadrado, al cubo, con nosotros. Y nos vemos en el jalao, ¿no? En el jalao. Y yo diría, 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 yo diría, yo diría, Cristian, que no solamente felicidades al equipo, sino felicidades también a ustedes, a Antonio Espallat y doña Monses, que han creído en este equipo, que han creído en nosotros, que han puesto su fe, que se sientan aquí de vez en cuando para supervisar, para ver, para darnos un cariñito. Y bueno, yo creo que sin personas que crean en el periodismo responsable, en la opinión responsable, no es posible hacerla. Y así que felicidades a ustedes también. Gracias. Bueno, gracias, Antonio Espallat, por estas palabras, dos años. Y bueno, que bueno. Vamos fuera, Mauricio.